En base a la cantidad de personas que quieren proyectar, que desean iniciar una actividad comercial acá en la zona de acción que tenemos como institución, decidimos hablar con una incubadora que había acá en La Falda, nosotros la verdad no teníamos conocimiento, incorporarla a nuestra institución para poder potenciar, desarrollar y resguardar los proyectos de tantos socios que nosotros tenemos. Así que la verdad estamos muy contentos, con mucha iniciativa para que esto se desarrolle, progrese y que podamos tener rápido grandes logros con este tipo de acciones. Lucho, vos vas a estar un poco a cargo trabajando con esto y contanos un poquito por qué lo que se puede hacer es realmente muchísimo. Sí, Toto decidió que la UCI tenía que tener una Secretaría de Emprendedorismo, bueno, me convoco para esto. Vamos a dar a luz a Patrusulab, que ya tiene domicilio en Capital Federal y hemos trabajado con el Ministerio de Producción años anteriores, lo vamos a bajar para La Falda y va a ser el nexo para poder vincular a todos los emprendedores, tanto para dar capacitaciones, para la línea de créditos, para todo lo que sea del Ministerio de Producción y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gaby, esta puerta también se está abriendo, gracias a contactos que se han logrado con la gente del Banco Nacional Argentina. Sí, en el contacto lo hizo Luciano, fuimos con el Intendente, el Secretario de Turismo, quien habla, Luciano, habla con Jorge Lawson, que es director del Banco Nación y la idea es el desarrollo de un programa, el Banco Nación tiene de por sí un programa para fomento de emprendedorismo en este tema de integrar, el Ministerio de la Producción tiene una Secretaría de Emprendedores y Pymes, entonces la idea es sumar al Estado Municipal a esta política de buscar y desarrollar emprendedores, porque básicamente se trata de laburo, generar alternativas laborales y productivas en La Falda y en la región. Entonces, en lo que hemos quedado, hemos convenido, dentro de los próximos 30 días vamos a hacer una reunión, así lo acordamos con Eduardo Alu, con el Intendente, va a ser una reunión de tipo regional, porque la idea es que esto sea tener la idea de corredor con los 4 municipios, entonces vincular al Estado, los municipios, organizaciones privadas, instituciones, nosotros tenemos acá la Unión Comercial, tenemos Cámara de Cabañeros, tenemos Asociación de Hoteleros, tenemos Artesanos, tenemos emprendedores sueltos que no tienen un lugar de donde asociarse, donde vincularse, entonces arrancar con un programa de desarrollo que incluye actividades, capacitación, formación, en general hay muchos emprendedores que ni saben que son emprendedores, que tienen un potencial interno latente que lo que hay que ayudar es a descubrirlo, pero el horizonte de todo esto es productivo, que haya trabajo y además de lo que ya tiene la región, que uno sabe que es el turismo, que es el comercio y que son los servicios que empiecen a aparecer otras cosas. Entonces, Canaliza a través de UCI ya está trabajando e interesados, ¿ya pueden acercarse? Sí, sí, pueden acercarse, nosotros ahí en nuestra secretaría tenemos toda la información necesaria para poder asistirlos y poder ampararnos y de una manera u otra respaldar sus ideas, sus sueños con acciones concretas.